Buenas chicos, bienvenidos al canal de Chequeado Tu Mismo Antes de empezar, pues un apoyo se agradece Así que suscribiros al canal, comentar y bueno, apoyar muchos likes y demás Como veis aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 móviles Ahora mismo, que bueno, como veis están todos... Estos que veis apagados, están apagados, pero bueno Están así la pantalla con el bloqueo Pero aunque estén así, siguen minando, ¿vale? Estos están minando Y esto como veis, te da Bitcoin, ¿vale? O sea, BTC La verdad es que te da muy poco ¿Vale? Pero estos eran todos móviles que tenía yo por ahí perdidos Porque bueno, he cambiado de móviles Seguro que vosotros en casa tenéis móviles Bueno, este es el mío, pero los demás sí que es verdad que son todos Que tenía en casa Y alguno que he pedido por ahí, que alguien tenía guardado y tal y que no usaba Y bueno, con esto como veis estoy obteniendo Bitcoin Y pasándomelo a mi Ledger Nano Eso es lo que hago Minarlo aquí y después pasármelo al Ledger Nano Esto se bloquea aproximadamente cada dos horas Y bueno, tendrías que darle a volver a activar Y ya está para lo único que tiene que estar pendiente Y pues con un cargador para cargar algún móvil que esté con un poco menos de batería Como veis yo los tengo al 80% Al 70% Este al 40% que es el mío Y bueno Nada, sin más Creo que de eso trata el vídeo También tengo a partir de esto los ordenadores Que bueno, mi ordenador está aquí Y bueno, puedo enseñaros las retiradas que he hecho Pero bueno, no lo voy a enseñar porque realmente no son muchos Son dos euros Yo muy poco tiempo haciendo esto de los móviles Y mi intención es engrandecerlo y hacerlo más grande Sí que he probado que el escrito TAP es legal, es fiable, paga Va lento, sí, pero paga Y entonces yo he llegado a sacar y a pasármelo a mi Ledger Nano Por no hacer nada, creo que me parece una buena opción Tenía los móviles muertos de risa Así que chicos, si queréis preguntar algo, alguna duda o lo que sea Dejadlo abajo en los comentarios No olvidéis de apoyar el vídeo De suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis también De si queréis meteros en CritoTAP Abajo en la descripción Tenéis el link de referido Donde también nos apoyaréis Y os meteréis en la red de minería nuestra Por lo que recibiréis un poquito también vosotros demás Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego